hola a todos bienvenidos en esta ocasión con super logro para el canal subiendo a mi tercer tier 3 pantera negra quédate para más comencemos vamos a ir directamente a lo principal subir a tier 3 a pantera negra hace bastante y es si se escucha se está por tengo el techo de chapa se escucha que gotitas de lluvia ni modo y vamos a desarrollar el personaje y de paso también van a ver los materiales necesarios y cómo aumentan las estadísticas del personaje mire cómo está en mi pantera negra y va a aumentar a estas super épicas estadísticas mira ataque físico sube de 21.000 a 33.000 casi 34.000 ataque energía bueno eso no sé por qué sube porque no tiene ningún ataque de energía puede ser que tiene habilidades que son ataque físico de energía por ejemplo ésta ataque físico de daño de energía creo que eso no es por eso vamos a ver qué más la defensa física de 12.000 a 21.000 defensa energía de 9.000 a 16.000 y los pg suben de 33.000 a 50 casi 60.000 ahí ven los materiales son necesarios registro de titán de combate fragmento de cubo cósmico y polvo dimensional y también paquete de componentes de titán la verdad que no ha salido todavía ningún nativo tier 3 creo que él es el primero no sé si pedirán los mismos materiales bueno eso déjenlo en la caja de comentarios ya lo vamos a subir también otro logro más que bueno en realidad no es logro pero es una recompensa que logramos haciendo todos los días conseguimos el vale de categoría 2 que va a ser para psylocke ahí ven 6.000 36.000 35 cristales ya estamos cerca va a ser para ella y tenemos recompensa y ahora vamos a saludar a todos y después seguiremos con el super logro de pantera negra el primer saludo es para dante va a ir todo rapidito así el segundo para gilberto el tercero para saúl el cuarto para brandon el quinto para jorge el sexto para ángel el séptimo para víctor y el octavo para joe que era un hombre más largo pero los los reduce los reduje a joe porque decía más lo tengo la nota solamente no noté eso un saludo a todos para un saludo para todos ellos que estuvieron comentando el vídeo anterior así que si quieres un saludo solamente dejo en la caja comentarios y no olvides suscribirte compartir vamos a ir directamente a lo súper épico del vídeo vamos a subir a pantera negra va a ser un vídeo como siempre digo corto y aquí viene lo épico aquí vemos la cinemática esperemos porque otra vez hubo un error se quedó la pantalla negra y tuve que volver al juego y espero que no pasara bien como me ven ahí está genial excelente épico ahí tenemos a pantera negra a tier 3 medio como que se tildó así que disculpa pero ahí vamos a pantera negra a tier 3 mi tercer tier 3 miren toda esa super habilidad vamos a usarla desafíos a ver qué nos dan 500.000 de creo de oro nada 300.000 como si fuera cualquier cosa ahí está le cobramos la verdad que no lo compartí ni nada pero bueno y vamos a poner mi tercer mi tercer tier 3 me olvidé de compartir no olviden de dejar su like para más vídeos como estos también vamos a estar probándolo hay más desarrollo de personajes que es disponible dice a ver vamos a poner la otra lista así vamos más rápido a ver quién ah por la antip bueno los personajes hasta el capítulo del capítulo 8 para abajo no el 9 del 8 para abajo se pueden subir fácil ver ahí aparte de tener el vale de tier 2 que se puede usar eso ven que se pide mucho los materiales cualquier personaje se pide 150 biometrías se pide mucho más piedra norm del caos o de la clase que tenga el personaje por ejemplo éste son del norm de energía después se pide mucho menos antimateria se pide la mitad creo se pide mil piedras norm del caos y bueno así ahí tiene un dato más así que vamos a estar probando en un jefe mundial a pantera negra vamos a estar probando luego en próxima noche definitiva obviamente vamos a tratar de llevarlo a la fase 20 o que sé no me arriesgaría tanto a ver fase 10 porque después bueno si se pasa a otra fase más vamos a estar usándolo obviamente vamos a super potenciarlo con aumento del ataque físico en 50% potenciándolo es prácticamente como colson tier 2 shuri y aparte de dar manos y aliados aumenta un 5% más o sea que se daría un 55% más esto se va a casi 60% de aumento del ataque y aparte aumentará toda la defensa y pg máximo vamos a potenciar con el ataque físico vamos a buscar a los más fuertes que están por aquí abajo vamos a poner a Thanos a ver a ver Quicksilver vamos a también a poner y ahora vamos a probar la pantera negra tier 3 vamos a tratar de cargar la habilidad tier 3 para que la vean en acción con jefe mundial definitivo yo pienso que se debe pasar la fase 20 pero para no pasar vergüenza yo la paso la fase 1 pero en cuestión de segundos aparte tiene un obelisco que aumenta el daño en 200% un super obelisco si quieren checar la cuenta laios gamer todo junto creo que es mayúscula empieza laios y gamer también aquí tenemos media noche en cuestión de segundos vamos a usar tipo el aullido o en cuestión de segundos no, no, no le voy a esquivar de vuelta Quería usar la habilidad Ya casi, ya casi se carga Quiero verla Ahorita Antes que la pusiera y pudiera usar ya estaba mal Así que fase con estrategia 20 Se la pase en cuestión de segundos Más si esta potenciado como yo lo use A seguir juntando fragmentos de cubo cósmico Para subir a otro personaje que valga la pena O que sea un personaje que quieran subir por favoritos Y ahí tenemos en cuestión de segundos Pantera Negra también Si consiguen este traje Que sería de su película Del UCM van a poder desbloquear Un cromo que voy a estar mostrando ahora Este cromo Pantera Negra 35 En Mítico lo van a desbloquear Lo van a desbloquear en Batalla Legendaria Que esta aquí Completando, comprando el paquete Obviamente que sale 2500 cristales Y no me confundo Obviamente yo los desbloqueé Y ahí ven las recompensas que se pueden obtener en el extremo Obviamente Suben a Mítico el traje Y le dan el cromo Y aparte van a devolverle varios cristales Si completan todas las tareas que se le piden Por ejemplo Superar con al menos el 5% de los PG Cristales Superar con al menos el 15% de los PG Restante 125 cristales Van a devolver varios cristales O sea que el paquete sale Menos 2500 Pero Y aparte obtienen Este supercromo Si tienen Una Killmonger Van a obtener un PC de energía Yo no lo tengo Al traje a Mítico Tendría que comprarlo Y subirlo Con un mega vale Uniforme Pero bueno No lo conseguí en su tiempo Así que bueno También los invito a la alianza Ya que estamos Alianza Kimnon Laios Se está reclutando Hay varios puestos Requisitos Ser nivel 70 Y hacer 1.5 Hoy Bueno esta semana Es 1.6 Me olvidé de actualizar Y semana a semana Vamos a ir subiendo 100.000 puntos Hasta Lo que podamos llegar Cuando Ya no se pueda más O que veamos que hay Que seguir subiendo PJs Se entiende Pero el tema Es seguir subiendo Y bueno En conquistas Salimos segundo La vez pasada Estamos en lo puesto 1200 Una pena Pero bueno Intentamos Por eso estamos reclutando Buscando Más gente Para que sigamos subiendo En el top Y los invito a ustedes A que se pasen por el canal Y miren todas las guías Y videos Que estaremos subiendo A lo largo De esta semana Y los invito A seguirme En todas mis redes sociales Que están en la descripción Para que puedan estar al tanto Y obviamente Activar la campanita Ehh También Si se acuerdan Hubo el evento De energía Usar energía 3000 de energía Ni van a dar materiales Y 350 de cristales Así que le agradezco su tiempo Viendo el video O leyendo Esta publicación Que seguro estará compartiéndose En Facebook En Blog Twitter Y varias redes sociales Que los invito también a seguir Ehh Bueno Eh Vamos a ver un poco Las estadísticas De los personajes Que tenemos Creo que 80 tier Ahí vemos Categoria 3 3 Categoria 2 80 Categoria 1 73 Ahí tenemos Más o menos El poder En tu poder 156 Me faltan bastantes Ehh También Porque Creo que no lo tienes Me faltan 13 Que serían Más que nada Personajes Por ejemplo Como Adam Warlock Que sale 6600 cristales Después tenemos a Emma Frost Sale 2500 cristales Y después A Star Frye Que sería Discordia Star Frye Creo que algo así En inglés Después los personajes premium Comprando el paquete De GenX Que sale 11 dólares Que aquí serían alrededor De 480 pesos Y el paquete De biometrías Que sale 400 pesos Así que Es mucha plata Para mí Es mucha plata Ehh Ahí me preguntan cosas En la alianza Bueno ya voy a estar respondiendo Así que bueno Bastante bien Vamos subiendo el poder De la cuenta Y si quieres alguna sugerencia Si quieres Que personaje subir Te invito a pasarte Por los videos Que estarán saliendo Ehh Aquí en la parte superior Derecha Que estarán saliendo Algunas tarjetitas Y ahí Puedes entrar Y fijarte En los top Que he hecho Y pronto Estaremos haciendo un top De los mejores Eggman Ehh Porque ya lo tengo pendiente Así que Nos vemos pronto En otro video Espero que te haya gustado Que los hayas disfrutado Como yo Subiendo a mi tercer tier 3 Chau chau Bendiciones Chau 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 Gracias por ver el video.